Amigo, todavía no me creo que estemos aquí escogiendo justamente un anillo de compromiso para Rosabella. Realmente, yo siempre pensé que tú querías ser el príncipe de Apple. Bueno, yo también creía que eso era lo que quería, pero después de lo ocurrido me di cuenta de que lo mío con Apple solo fue un compromiso. Realmente, yo quiero pasar el resto de mi vida con alguien que me ame y que yo ame, no con quien deba, aunque para eso deba convertirme en rebelde. Wow Daddy, cómo has cambiado, no te reconozco. El amor te ha sentado, jeje. Sí, yo creo que tienes mucha razón. Sí, ahora sí, que la mujer perfecta para mí es Rosabella. Ok, 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 bueno, a lo que venimos, ¿no? Escoge el anillo. Mmm, uff, la verdad es que no imaginaba que esto podría ser tan complicado. No sé cuál escoger. Mira, ¿qué te parece este? No, 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 no. Para mi Rosabella, quiero el más grande y reluciente anillo que pueda haber en la faz de la Tierra. Sí, este es perfecto. Ahora, vámonos, porque si no, llegaremos tarde a la fiesta. Sí, y yo escogí esta tiara para Ashlyn. ¿Qué te parece? Ay, amigo, ¿qué te puedo decir? Nos hemos vuelto un poco cursi con esto del amor, ¿verdad? Jejeje. Bueno, bueno, creo que ya esto está casi listo. Ahora solo falta que empiecen a llegar las chicas. Sí, creo que esta es la mejor fiesta que hemos preparado. Pero, ¿dónde está Melody? Ella es la responsable de la música. Ya debería estar aquí. Tranquila, tranquila, todo va a salir bien. Aún hay tiempo. Hola, chicas. Uy, esto está aterrador. La verdad es que se esmeraron. Felicidades. Hola, Seda. Oye, ¿y dónde está tu disfraz? ¿Por qué aún no te has cambiado? Bueno, es que a mí no me gustan mucho los disfraces, así que mejor me quedo así. Pero traje pastel y es de chocolate. Oh, gracias. Uy, chocolate. Mi favorito. Ponlo en la mesa junto al resto de los dulces, por favor. Ok. Hola, chicas. Hola, Bría. Qué lindo está todo. Ustedes son las mejores organizadoras de fiesta. Muchas gracias. Oye, qué lindo tu disfraz, Apple. Me encanta. ¿Qué creen de mi máscara? ¿Les gusta? Bueno, sí, pero creo que a la que no le va a hacer muchas gracias a Kitty. Seguro. Ya tú sabes cómo es. Hola, chicas. Hola. ¿Llegamos a tiempo? Sí, claro. Aún no ha empezado la fiesta. Qué originales sus disfraces. Me encantan. Oh, gracias. Yo soy Cenicienta. ¿Qué crees? ¿Me parezco? Y yo soy el príncipe Hans de las Islas del Sur. Uy, Cedar. Qué de chocolate. Qué rico. ¿Lo hiciste tú? Sí, claro. Ay, pero ¿cuándo vamos a picarlo? Que estoy loca por probarlo. Espera, espera, que aún no llegan todos. Ay, sí. Qué golosa soy. Cómo me gusta el qué de chocolate. Ay, Melody, Melody. ¿Dónde estás que no acabas de llegar? Oye, ¿dónde estabas? Oh, lo siento. Es que andaba buscando mi disfraz. ¿Te gusta? Sí, está precioso. Soy la mujer maravilla. Sí, qué cool. Oye, pero pon la música, que esto parece un velorio, no una fiesta. Ay, está bien. Ahora busco mis discos y enseguida comenzamos la fiesta. Ay, sí. No es fácil. Hay que tenerlo todo bajo control. Qué regada es esta niña. Hola. Hola a todos. Duchess, ¿recuerdas que esto es una fiesta de disfraces? Creo que se te olvidó ponerte el tuyo. No, querida. Es que yo luzco súper genial así. No necesito disfraz. ¿No es verdad, Kitty? Sí. Oye, y la máscara de gata te queda fatal. Recortera. Ay, no la soporto. Ay. Wow, chicas, lindos disfraces. Gracias, nos pareció genial ser por un día súper heroínas. ¿Qué crees? Bueno, ustedes saben que yo soy fanática a Ladybug, así que no lo pensé dos veces. Tiki Mata. Hunter, el disfraz de príncipe te queda bastante bien. Gracias. Y a propósito, ¿quieres escuchar mi última broma de Halloween? Sí, claro. Bueno, ¿en qué se parece una bruja a los días de vacaciones? No sé. Bueno, en que los dos se van volando. Es verdad que eres simpático, Hunter. Solo a ti se te ocurren estas cosas. ¿Te gusta mi disfraz de Supergirl? Por supuesto. ¿Me lo prestarías algún día? Claro. Quisiera ser Superman. Sí, seguro te queda. Te verías cómico. Hola, Robin. Qué lindo tu disfraz. Yo creí conveniente disfrazarme como un mamá. No es que sea muy original, pero realmente no tuve tiempo de ir a comprar un disfraz, así que resolví con lo que tenía en casa. No, sí está genial. Luces fantástica, Robin. O debemos decir mira sharp. Ay, vamos, Rosabella. No, es broma. Estás linda, en serio. Bueno, y vamos a ponerle un poco de pimienta a esta fiesta. ¿Qué creen? ¡Que comience la diversión! Uy, mira cómo se divierten esas chiquitas. Me encantaría bailar, pero es que estas botas de haz que pesan demasiado y duelen hasta los tallos. Ay, sí. Creo que escogimos malos disfraces juntos, porque este vestido de mi mamá, aparte de que me queda anchísimo, me está dando un calor que no aguanto más. Yo no sé cómo ella lo soporta. Ay, no puedo más. Tranquila, tranquila, Mota, que te ves preciosa. Oye, Melody, muy buena lección de música, pero ay, creo que está un poquito alta. ¿Podrías bajarlo un poquito? Es que me duele la cabeza. Claro, lo que sea por se me sienta. Oye, y como Wonder Woman te ves muy bien. ¡Qué buen disfraz! ¿De verdad? Ay, gracias, Ashley. Ay, chicas, la verdad es que me siento un poco ridícula con esta ropa. Todo el mundo me mira extraño. Creo que debería haberme quedado con mi ropa. No, mija, si estás lindísima. Deja la bobería, molestando a yo con esta cola de sirena que tengo que andar brincando por donde quiera. Vamos, chicas, que están lindas. Además, esto es Halloween. Puedes escoger el disfraz que quieras. Eres libre de escoger. Y, por cierto, el mío me encanta. ¡Es hora de acabar con la maldad! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal están? Oye, esta fiesta está mágicamente bella. ¡Hola, Farrah! ¡Qué bueno que llegaste! Oye, ¿y qué pasó con tu disfraz? Pues yo siempre llevo puesto el disfraz de hada. No podía dejar a mis amigos sin su hada marina favorita, ¿no? ¡Jejeje! ¡Uf! ¿Dónde estará Dari? ¿Se está demorando demasiado? ¡Hola, amor! ¡Ay, aquí estás! ¡Hola, cariño! Me tenías preocupada. ¿Dónde estabas? ¡Ah! Es que estaba resolviendo un asunto. Nada importante. Disculpa por haber llegado tarde, amor. Ok, ok. Ven acá. Estás preciosa. Mi super heroína. ¡Jejeje! ¡Tú también, mi ladrón de corazones! ¿Quieres tomar algo? ¡Claro! ¿Qué tal un ponche? ¡Ashlyn! Tengo algo para ti. Toma y dime si te gusta. ¡Oh, Hunter! ¡Es preciosa! ¡Me encanta! ¿Pero por qué? ¡Nada! Es que la vi y pensé que te quedaría linda puesta. Es que tú eres una princesa. Mejor dicho, mi reina. ¡Oh, Hunter! ¡Qué romántico! ¡Te amo! Yo también. ¿Bailamos? ¡Atención! ¡Atención, por favor! Bueno, chicos. Solo quería agradecerles por haber venido a la fiesta. Creo que estamos todos, o al menos la mayoría. Así que esto es un buen momento para disfrutar todos juntos. ¡Feliz Halloween a todos! ¡Ahora a bailar! ¡Eso! ¡Que viva la música! Un, dos, tres, probando. ¿Se oye? Bueno, atención, por favor. Esta canción es especial. A la chica más especial e importante en mi vida. Para ti, Rosabella. Lo que siento por ti es temor y pasión. ¡Uy! ¡Me encanta esa canción! ¡Sí! ¡Qué romántico! ¡Ay, Hunter! ¡Qué lindo! ¡Yo también soy mi niña bonita! ¡Claro, mi amor! ¡Eres mi princesa bonita! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Oye! ¡No cuenten dinero delante de los pobres! ¡Apúrense que me quedé sin novio! Ahora, tengo algo muy importante que declarar. ¿Puedes subir al podio, Rosabella? Oh, Daddy, eres tan lindo. ¡Que la besé! ¡Que la besé! ¡Que la besé! ¡Que la besé! Rosabella, eres una chica muy especial. Ponchalo, Melody. Eres comprensiva y amorosa. Siempre ves lo bueno de las personas sin importarte su apariencia. En fin, eres la mujer perfecta para mí y a la que amo más de lo que pensé que se podía amar. Por eso, hoy, frente a todos nuestros amigos, te pregunto, ¿te casarías conmigo? Oh, Daddy, mi amor, sí, claro que sí, acepto. Si te gusta, dale like y suscríbete a Cuentos y Juguetes de Adri para que no te pierdas nuestra boda. Bye. Bye.